Ha suelto este conductor de un autobús escolar que usaba WhatsApp mientras conducía en Lauría, en Valencia. Fue grabado por los propios alumnos mientras los llevaba al instituto. A pesar de todas las campañas de tráfico alertando de los peligros del uso del móvil al volante, la Fiscalía considera que no hay delito porque mantuvo el control del vehículo. El hombre que fue despedido después de lo ocurrido solo se enfrentará a una sanción de más de 200 euros y la pérdida de puntos del carné.